Bueno amigos, como ya ustedes vieron el título, no es una broma, no es una broma de mal gusto En realidad, pues sí, es cierto, confirmo el deceso de nuestro amigo Tay, el gringo, conocido como el gringo en El Salvador Lamentablemente amigos, no voy a dar detalles también de qué pasó, de qué sucedió No soy quien debería de darlo, pero sí, ya está confirmado amigos, Tay ya no está con nosotros Antes de proseguir, quiero enseñarles un video que era el retorno de nosotros Porque ya teníamos rato de no grabar, teníamos un par de meses de no grabar Y entonces nosotros pensamos, de hecho hicimos un video hace dos días Y yo lo estaba editando para estrenarlo hoy, este día Entonces, debido a este suceso, bueno hoy es domingo, no sé si van a ver el video hoy o mañana, lunes Debido a este suceso, tengo que eliminar el video, verdad, y reeditarlo e introducirle esta parte Porque pues lamentablemente de eso trata el video, yo les comentaba en el video que estaba pensando hacer Las razones de por qué ya no grababa con Tay, pero pues ahora esta es la razón más obvia, verdad Que Tay decidió adelantárselo y pues bueno, les voy a dejar allí el video que habíamos preparado Para regresar a nuestro canal, verdad Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se la están pasando? Así que amárrense el bloomer marí... Este era uno toma uno Así que amárrense el bloomer marí... Ah, ah, espera Este toma uno, corriendo Así que amárrense el bloomer maríes y maríos Porque hemos volvido El día de ahora amigos, hemos vuelto Hemos vuelto Bueno amigos, antes que nada queremos comenzar este video pidiéndoles disculpas por los más de dos meses que nos habíamos ausentado Pero hoy sí, ya estamos de regreso con mucho material Claro que sí, amigos, más rescargados que nunca Claro que sí, amigos, más rescargados que nunca, andamos al 100 ahora Bueno amigos, y nuestra vuelta y el propósito de este video es explicarles por qué no habíamos estado haciendo videos Y dos cosas principales Una, por qué ya no seguimos grabando con el gringo Y la otra, qué pasó con el gringo Entonces amigos, así que hoy tendrán esa respuesta Si bien estábamos disfrutando de grabar con el gringo Haciendo videos, resqueando basura El gringo era muy chistoso, muy divertido Pero uno de los motivos por los que dejamos de grabar Fue porque nuestro horario laboral se nos complicó demasiado Así es amigos, así como dice Manuelín Nuestro horario laboral se estupió demasiado Y no nos estresó tanto También que ya no pudimos Ya no tuvimos la oportunidad de continuar grabando nuestro contenido Ni con el gringo ni el contenido que nosotros ya teníamos desde hace casi dos años Entonces, pero ya hemos logrado desahogarnos un poco Así que hoy vamos a tener un poquito de tiempo para grabar por lo menos Vamos a tratar de grabar unos tres videos a la semana O cuatro si fuera posible, ¿verdad? Bueno, la razón por la que dejamos de grabar con Ty Olinghouse, el gringo Fue porque él se fue del lugar donde estaba Donde a nosotros nos quedábamos más cerca para... Ya ustedes no entienden nada más Así es amigos, Ty se fue de aquí del pueblo donde estaba aquí cerquita de nosotros, ¿verdad? Se fue de aquí del pueblo Así que la otra razón por la que ya no volvimos a grabar con Ty Fue porque hemos perdido toda la comunicación con él No sabemos absolutamente nada de él Pero sí cuando normalmente... Cuando él se fue, cuando él nomás dejó el lugar Supimos que estuvo en Sonsonate con su novia que había venido de México Pero luego de eso supe que la novia se fue para México Y todavía creo que el día anterior desde que la novia de él se fue para México Todavía pude saludar a Ty Olinghouse Yo tenía el WhatsApp de él Pero ahora ya él ya no responde Y la verdad que ya tengo como un mes o más quizás De no saber nada de él Si bien los videos que estábamos haciendo con él Yo sé que a ustedes les gustaban Pues las vistas lo dicen Todos los videos que hemos grabado con él Han tenido un buen alcance Un buen apoyo Y teníamos un bonito proyecto Y es muy complicado Porque también Ty se había decepcionado mucho De... De... El lugar donde habíamos ido a limpiar Que había quedado súper reluciente Ya después a la... A los cinco días Sí, a los cinco días Ya había basura bastante considerable pues Y ya después de dos meses de eso Uff... Está asqueroso amigos Está muy, muy sucio Todo eso me dice el gringo Me decía verdad Que a veces la lucha que pocas personas tienen A veces no logra dar este resultado No pudimos lograr ese cambio que queríamos Seguiremos luchando Que... Motivando a la gente Pues a que mantenga limpio Este... Las calles Que no tiran basura Que no contaminen Y todo eso verdad Pero será sin el gringo amigos Bueno desgraciadamente amigos Hemos decidido ya no grabar más con el gringo Por muchas razones Uno de los motivos es porque En muchos de nuestros videos que grabamos con él Le tiraban mucho hate Acusándolo de prófugo De drogo De alcohólico Y de muchas cosas más Aunque nosotros no podamos contradecir Ni comprobar lo que los comentarios dicen No podemos exponer la seguridad del gringo Bueno amigos Y ese fue el video Y lo íbamos a estrenar hoy Pero hoy este mismo día Me dieron la noticia a mí Nos la dio Don Judas Tadeo Que fue el señor que lo tuvo Viviendo en su casa Unos días Con el que estuvimos grabando videos Ellos fueron muy amigos Pero... Ya saben Tay era un alma Como les digo Era nómada Como dicen Él andaba de un lado para otro No le gustaba estancarse En un solo lugar Viajaba pues Él viajó Conoció los 14 departamentos del Salvador Y pues así era Como él este... Se mantenía Normalmente Él siempre viajaba Él no pudo estar mucho tiempo con Don Judas Pero si este... Nos llevábamos muy bien Teníamos un buen equipo Un proyecto que queríamos continuar De hecho Él fue el que creó el proyecto El Salvador Verde O creo que era así El primer país verde del mundo Pero ni modo No llegó a las personas altas No llegó a ellos Al gobierno pues Más que todo Bueno La idea fue de Tay Todo verdad Y él solicitaba la ayuda económica La ayuda del gobierno Para poder iniciar con su proyecto Que era limpiar el Salvador Verde amigo Pero bueno Así fue la cosa Les dejaré unos clips De los videos que pudimos grabar Con Tay Olinghouse Amigos Que la verdad Fue un gran amigo mío Y no lo digo por el suceso Que acaba de pasar Sino que pues Nos llevábamos muy bien Con Don Judas Él se llevaba muy bien también La verdad Eran como hermanos ellos dos Y un gran amigo mío La verdad Es muy lamentable el suceso La partida de él La verdad Lo vamos a extrañar muchísimo Como les decía Ahí en el video Que pensaba grabar Muchos Tiraban hate Tiraban críticas Acerca de él Sin conocerlo Yo lo que conocí Él es que era una gran persona Muy culta Muy inteligente De gran corazón Amante de los animales De la naturaleza Y amaba el país Recordémoslo como lo que fue Una gran persona Y un salvadoreño Como un gringo salvadoreño Él se identificaba como El gringo salvadoreño Incluso su canal Así se llamaba El canal de YouTube El gringo salvadoreño Y bueno amigos No tengo muchas palabras La verdad Estoy impactado Es triste Es triste La verdad Don Judas está también partido Ahorita Irene también Su novia Está muy triste La verdad Nos toma por sorpresa Y que más da La vida así es Se van las personas buenas Todos se van Todos se van En algún momento Entonces Le tocó al gringo Lamentablemente Le tocó Así que Tai Olin House Nos veremos luego Nos veremos pronto Quien sabe Y gracias amigos Nosotros vamos a continuar Con el proyecto De hecho Hoy en la mañana Tuvimos una reunión Con el señor Judas Hablando de Volver a Limpiar las calles ¿Verdad? Y teníamos Yo Él y yo Teníamos unas ideas Que vamos a empezar A trabajar Y este Pues decíamos Que era lamentable Que no tuviéramos Hasta ahí cerca Para poder Este continuar ¿Verdad? Hoy estuvimos Hablando en la mañana A las 8 La mañana de eso Y hoy al mediodía Nos enteramos De la noticia Así es la vida Perdónenme amigos No sé ni qué decir Es muy triste Es muy triste Así que amigos Les agradezco Por haber visto el video Y vamos a continuar Con el proyecto De limpiar las calles Y No sé Motivar a las personas A que mantengan limpios Y si nos apoyan A nosotros Compartiendo los videos Que nosotros subamos Les agradeceremos amigos Así que se cuidan todos Saludos amigos Aquí está la playa Y yo quiero Un día Yo quiero Vamos a la otra mitad Mi embajada Abre a mí Y les Dice Que todos son llenos Regreso Torneos He just won A tournament Of football And they're going To give him A special gift Aquí del amigo Closing the doors My business And decided I was going To travel For the world To clear my mind Renew my heart I was Kind of depressed After the divorce So I traveled 41 states In the United States Por la ventana Hay que doblar la basurita Y guardarla en el bolso O en el bolsón Donde sea Y llegar cuando llegue a su casa Y depositarlo en el lugar Que se debe depositar Para mantener un lugar bonito Como lo digo Magna ¿No? Y siempre Yo Tengo que estar en otros lugares Vamos a dar su servicio Tengo Más Más amigos Y más 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 Al trabajo No hay que verlo Como trabajo Para que podamos Disfrutar de él Saludos Gringo 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 ¿Voy a goz a soccer Y football? ¿Voy a goz a soccer? 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 Gracias por ver el video.